Messi se divirtió con Thiago y otros niños antes de sumarse a la selección. Leo Messi, que ya comenzará a entrenar con la albiceleste, jugó al fútbol con su hijo, los amigos y Suárez. Lionel Messi jugó su último partido con el Inter Miami este sábado, en donde empató 3-3 y ante San Luis Parc y metió un gol. Antes de sumarse a la selección argentina, que ya se prepara para afrontar los amistosos ante Ecuador y Guatemala y posteriormente la Copa América 2024. Y este domingo en su día de descanso, Messi se divirtió con su hijo Thiago, otros niños y Luis Suárez. Es que a partir de un video que se viralizó en las redes sociales, se lo pudo ver a Leo jugar al fútbol descalzo junto a Thiago, su hijo mayor, y los amigos de él. Incluso también se sumó a divertirse con Leo Suárez, quien también marcó un tanto con el Inter Miami en el empate frente a St. Louis Parc. Risas y un momento de distensión para el astro argentino, que es un momento de distensión este lunes ya se sumará a entrenar con la selección allí en Miami.